Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar de varios temas de diseño humano y voy a hacer algo un poquito diferente porque hace poco se abrieron las puertas de mi formación de diseño humano en donde estamos en grupo aprendiendo cómo usar esta herramienta para el coaching y parte de lo que los estudiantes hacen como parte de esa formación es unas tareas de integración entonces lo que he hecho para este vídeo es que he tomado unos puntos súper buenos que me parecieron de las tareas de los alumnos para comentarles algunos recordatorios y antes de empezar lo que voy a hacer es que te voy a decir qué temas vamos a hablar para que puedas saber si te interesa alguno en particular e ir a esa parte del vídeo o si te interesa todo o a lo mejor si no hay nada aquí para ti entonces primero vamos a hablar del diseño humano y las relaciones en general luego vamos a hablar del proyector, del proyector y su energía y además del proyector y ser selectivo luego de ver el vídeo si te gusta no te olvides de darle un like y dejarme un comentario así sé que te gusta este formato lo primero que quiero hablar aquí es lo gigante e importante que esta herramienta el diseño humano nos puede aportar en nuestras relaciones y te voy a dar un ejemplo, no lo estoy leyendo palabra por palabra para proteger la privacidad de las personas pero este es el ejemplo que me dio las ganas de hablar de este tema una mujer proyectora deja de poner presión a su pareja para que vaya a los compromisos ya por ejemplo compromisos familiares que a él no le interesan o sea una mujer proyectora con una pareja generadora especialmente porque él no está muy feliz en su trabajo y ella comienza a entender lo importante que es para él como generador tener tiempo haciendo lo que le gusta el diseño humano nos permite darnos cuenta que el bienestar individual es necesario para el bienestar de la pareja y así de lo micro a lo macro ya desde el individuo hacia la tribu hacia el colectivo me pareció tan importante hablar esto porque esta situación en donde hay una pareja y en especial creo que pasa que las mujeres como que empujamos a que los hombres vayan a las cosas familiares aunque es de ambos lados muchas veces también es un muy buen ejemplo de cómo nos autosaboteamos en las relaciones entonces en esta relación debido a lo que el alumno había comentado anteriormente también la persona sabía que su pareja estaba pasando por un momento difícil siendo generador no estaba conectando con la satisfacción recuerden que el objetivo del generador es conectar con la satisfacción si un generador está sintiendo satisfacción entonces eso es un indicio de que está en el camino correcto pero qué pasa con la mayoría de los generadores en el mundo es que están sintiendo frustración en vez de satisfacción y eso muchas veces tiene que ver porque están siendo partes de un sistema que les domina el generador es un perfecto esclavo porque el generador tiene energía para dar pero eso no significa que puede darla a cualquier lugar la mayoría de los generadores están dando su energía a un trabajo que no les gusta porque sienten que eso es lo que tienen que hacer para subsistir, para tener éxito lo que sea y entonces lo que va pasando es que se van drenando van sintiendo esto no es para mí pero nos ven una forma de salir y esto es lo que estaba sintiendo la pareja de esta persona entonces la estudiante que está estudiando diseño humano y se empieza a dar cuenta wow, lo más importante para mi pareja es conectar con la satisfacción y si en esos fin de semana que a lo mejor son los únicos momentos donde él no está teniendo que trabajar en algo que no le gusta yo además lo obligo o le pongo presión a hacer algo que no quiere hacer como ir a una cena familiar entonces no estoy ayudándolo a él y por ende no estoy ayudando a la relación ¿sabes? o sea, para que una relación fluya para que una relación sea sana ambas personas tienen que estar sanas esa es la fórmula para una relación sana entonces lo encontré hermoso que esta persona al estudiar diseño humano se empezó a dar cuenta en realidad no voy a presionar a esta persona que hago algo que no quiere porque veo que eso va a empeorar la situación va a ponerle más presión probablemente me va a odiar a mí, ¿cierto? y más que nada no voy a estar ayudándole a conectar con su firma que es la satisfacción y que para los generadores conectar con la satisfacción es lo que abre más puertas a encontrar lo que sí es para ti es como que los generadores necesitan esa frecuencia para entonarse con ellos mismos y luego que se les vaya abriendo el camino entonces un recordatorio de las sutilezas del diseño humano y cómo simplemente conocer a las personas que nos rodean a las personas que amamos nos puede dar tan pequeños pero importantes clics que hacen una gran diferencia en la forma que nos relacionamos con otros en la forma en que pueden fluir nuestras relaciones y al final en la forma en que somos felices con nosotros mismos porque nos empezamos a dar cuenta que yo al honrar al otro también me doy poder a mí misma para honrarme y mi energía ahora el segundo tema que les quiero hablar se trata del proyector y de su energía ¿vale? y es que la mayoría de las veces cuando hablamos del proyector y hablamos del condicionamiento o lo que es difícil para el proyector estamos siempre mencionando de que el proyector tiene menos energía que es un ser no energético y en realidad eso es como lo que más le impacta a los proyectores cuando escuchan porque toda su vida se han sentido menos capaces de seguir el ritmo de los demás y de repente entienden que hay una razón detrás entonces se habla mucho de el proyector que tiene poca energía pero en realidad para el proyector se puede sentir ambos extremos o muy poca energía pero también mucha energía porque recuerden que la sombra del proyector es no saber cuándo suficiente es suficiente o sea no saber cuándo parar y la mecánica detrás de esto en el diseño humano explica que el proyector lo que está haciendo es que está absorbiendo está sintiendo y aumentando amplificando la energía sacral del resto de las personas que lo rodean y del mundo en general ese que tiene el generador y el generador manifestante que el proyector no tiene y que por ende le afecta mucho estar en el alrededor de esa energía entonces lo que el proyector hace es que en general muchas veces se siente ay no puedo seguir el ritmo de los demás no puedo hacer tanto como hacen estos generadores pero en el corto plazo el proyector va a tomar esta energía y la amplifica entonces significa que el proyector puede hasta tener más energía o verse como si tiene más energía que el generador y a veces cuando el generador ya no tiene más y se cae al suelo de cansancio el proyector no tiene ese mecanismo que le hace hacer lo mismo porque no sabe cómo parar el cuerpo no sabe cómo parar porque está reciclando esa energía como si fuera un aceite que está viejo que está viejo pero lo sigues utilizando pero ya no es de buena calidad entonces un buen ejemplo es por ejemplo una reunión de trabajo en donde hay mucho trabajo a lo mejor has tenido una de esas en donde hay mucho que hacer en donde nos quedamos muchas horas trabajando y vamos 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 y a lo mejor terminamos a las 3 de la mañana y los generadores de repente dicen ok terminamos y se pueden tirar a la cama y pueden quedarse dormidos mientras que el proyector es el que parece tener más energía aún porque no se puede dormir porque queda un poco como reciclando esa energía y un poco relacionado con esto se habla además de no trabajar como proyector pero tiene más que ver con el trabajo físico digamos que se dice que cuando le preguntas a un proyector honestamente 99% de ellos te va a decir que no quiere trabajar y en alguna forma como que eso es correcto para ellos porque el proyector en realidad no viene a trabajar sino que viene a guiar la energía pero una distinción que quería hacer es que cuando hablamos de esto estamos hablando mucho del trabajo físico de lo que significa trabajar de lo que significa realmente mover energía eso no significa que el proyector no pueda trabajar de otras formas por ejemplo usando su mente que no pueda estudiar todo el día por ejemplo eso es algo que le encanta hacer a los proyectores estudiar y volverse muy buenos en masterizar un sistema versus por ejemplo lo que sería trabajar todo el día en un restaurante parado con las piernas cansadas eso sería como lo más terrible para un proyector un tip muy bueno una forma de verlo muy bueno que me ha servido a mí para entenderlo es que el proyector tiene que encontrar un trabajo que para él o ella no se sienta como trabajo que sea tan entretenido o que le llene tanto de éxito que no se sienta como que es un trabajo o que se sienta como que en realidad lo haría hasta si fuera gratis aunque ese no debería ser el caso porque obviamente el proyector se tiene que retribuir correctamente por lo que da pero digamos lo digo como para dar la idea de que el proyector le encanta tanto lo que hace que no parece un trabajo y parece más como algo que es entretenido para él o ella dale y para la última parte de este vídeo vamos a seguir hablando del proyector pero quiero hablar de lo selectivo que tienen que ser los proyectores los proyectores si tú eres proyector tienes que con una pinza escoger las personas que pueden entrar en tu vida y aquí te quiero dar un ejemplo que dio una de mis estudiantes en su tarea que dijo que fue a una junta con amigas y que como que le pasa mucho que ni se da cuenta o no sabe por qué pero como que llega al final y ella es una de las últimas para irse ya todos se van y tú sigas ahí pero cuando le pones conciencia te das cuenta que al final no estás ni pasándolo bien que puedes usar tu tiempo de mejor forma entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? aquí se los explico un poco el sacro indefinido puede llevarte a no ocupar tu energía de manera eficiente o de lo que es eficiente para ti ¿por qué? porque te identificas con el sacro de los demás o sea te identificas con el placer del otro entonces imagínate tienes un montón de amigos la mayoría generadores o generadores manifestantes y ellos trabajan todo el día y a lo mejor necesitan esa desconexión para sentir satisfacción ya a lo mejor sienten satisfacción en sus trabajos y después sienten satisfacción de desconectarse de sus trabajos y ese es el flow de energía que ellos necesitan entonces como proyector estando inmerso inconscientemente en esos grupos es muy probable que empieces a actuar como un generador y por eso que como que de repente no te das cuenta y eres la última que no te has ido de la junta ¿cierto? pero que linda esta reflexión y esta conciencia de esta alumna que de repente me empecé a dar cuenta que en todas las juntas como que no solo que soy la última que me voy pero además como que no sé si realmente quiero estar ahí como que ¿estoy haciendo? ¿estoy tomando esta decisión conscientemente de estar ahí? ¿o estoy solamente siguiendo y amplificando energías a crear de los demás? y por eso me encanta y creo que esta nueva idea de hacer videos en base a las tareas es hermoso porque lo más útil del diseño humano es cuando lo vamos relacionando con nuestra vida entonces imagínense estas pequeñas momentos en la vida en donde nos empezamos a dar cuenta de en realidad no estoy usando la energía como quiero usarla y eso significa que nada más y nada menos que no estás viviendo la vida que quieres vivir entonces esta proyectora comentaba que a lo mejor hubiera ido una hora la junta después le apetecía volver a su casa tomarse algo rico y estudiar por tres horas y eso en realidad lo que ella quería hacer entonces cuando empezamos a tener este nivel de conciencia lo que va pasando es que si mantenemos logramos mantener esa posición de observadora y observarnos la próxima vez que eso pase voy a poder lograr ocupar mi energía eficientemente y ese ocupar mi energía eficientemente va a ser un cambio gigante en cómo la vida responde a mí porque ahora estoy siendo quien soy y eso es gigante entonces lo que los generadores quieren hacer para desconectar a veces no es lo que tú necesitas como proyectora o como manifestadora o reflectora a veces tú necesitas nutrir tus procesos tus estudios tu entendimiento de los demás entonces las juntas pueden ser hermosas para entender a los demás para conectar con otras personas pero a lo mejor necesitas un poco de eso y necesitas más de tiempo para ti como proyectora eso es lo que yo diría que la mayoría de los proyectores con que he hablado o he guiado sienten y por hacer un poco mención al título que le puse a la sección que era que el proyector debe ser muy selectivo además de todo lo que he dicho de que a lo mejor estás como reciclando la energía de un generador y que tú tienes que ser más tú misma además de eso es súper importante poder observar cuál es el efecto como proyectora que estás teniendo en tu vida el estar en contacto con las personas con las que estás en contacto especialmente las personas sacrales porque esa persona sacral ese grupo de sacrales va a determinar tu frecuencia lo puse en un post en instagram hace poco si no me sigues todavía aquí te dejo mi cuenta siempre estoy poniendo cosas de diseño humano pero es así de simple o sea es como un poco esa cita que dice como las cinco personas con las que te rodeas determinan tu vida no sé exactamente si la estoy diciendo bien pero es eso o sea para un proyector está tan en contacto con la frecuencia y le influencia tanto la frecuencia de los generadores que están a su alrededor que tiene que escoger muy bien quién está y quién no está en su vida y como la clave para saber eso como siempre estrategia y autoridad y qué se siente bien dónde te sientes bien dónde te sientes reconocida dónde te sientes vista y dónde no y eso te va a dar mucha información espero que les haya gustado este nuevo formato a mí me encanta porque me encanta poder linkear el diseño humano con la vida real y los alumnos de la formación me están permitiendo hacer esto cada día de mi vida es casi un sueño para mí así que si te gustó este contenido déjame un comentario abajo con lo que más te resonó no te olvides de ser quién eres y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!